En este momento, escucharemos el mensaje de la directora de la Escuela de María Cholín Yolizqui en Garibaldi, Vanessa Velasco Martínez. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. En realidad, este mensaje pues era bastante breve y solamente es recapitular un poquito del trabajo que se ha hecho en la Escuela de María Cholín Yolizqui en Garibaldi, en MOI. A través de estos años, estamos en el aniversario número 10 y esta es la ceremonia en la que entregamos los primeros títulos a nuestros egresados. Estamos en realidad muy contentos por este logro. La escuela ha pasado por distintas etapas y en esta etapa, hace unos días, recordaba que en algún momento, en alguno de los aniversarios, íbamos a participar tocando alguna de las piezas. Y el día de hoy, pues estamos en alguno de los logros que podemos contar, es que ya tenemos en puerta algunas participaciones seguramente con Sinfónica Nacional y en Palacio de Bellas Artes, además de algunos intercambios culturales que tuvimos también en Michigán, en fin, que hemos llevado o hemos intentado llevar la música de Mariachi y representarla de la manera más digna a través de todos los miembros de la comunidad y también de todos los miembros de la comunidad musical en general. Así como a nivel internacional, hemos ganado también ya un reconocimiento. Agradecemos, por supuesto, siempre el apoyo de todas las autoridades del Centro Cultural Olin Yolisli, gracias por supuesto a la doctora Mibian, al licenciado Paquito, Paco Becerra, perdón, a todos, que siempre han estado a un lado, apoyándonos y guiándonos en muchas de estas etapas de la escuela. Y pues no me queda más que felicitar a todos los titulados, sé el esfuerzo, el trabajo y lo que ha implicado el llegar al día de hoy. Ha sido un esfuerzo en conjunto, la guía de los profesores, así como también el apoyo que han recibido en la escuela. Y por supuesto el esfuerzo que cada uno de ellos ha realizado para poder llegar a concluir hoy y ya tener un título técnico, profesional, con reconocimiento ante la SEP, que era algo por lo que se había estado trabajando durante todo este tiempo. Y pues por supuesto, felicitar también a toda la parte que les da el motor, que es la familia, que siempre han estado con todos ustedes. No me queda más que pues brindarles un fuerte aplauso por llegar a este punto. Muchas, muchas felicidades. Y como les digo siempre, son orgullosamente que voy y que viva el mariachi. Felicidades. A continuación, se hará la entrega de títulos en técnico profesional en música de mariachi. Pido por favor la presencia en el podio de Edith Nidia Pinzón Campos. Amabri Ricardo Puga. Bruno Vázquez Pedrosa. Leonardo Ramírez Castillo. Leonardo Ramírez Castillo. Citlaly Yasmín Lascano Pérez. Guadalupe Lascano Pérez. Josué González Piña. Ángel Casas Murillo. José Carlos Domínguez Paredes. José Carlos Domínguez Paredes. Ahora, escucharemos el mensaje de Bruno Vázquez Pedrosa, representante de los graduados de la Escuela de Mariachi Yolistli en Garibaldi. José Carlos Domínguez Paredes. José Carlos Domínguez Paredes Árpices Paredes Espacial Adri HERE ISTE. Muy buenas tardes. Estimados directivos, profesores y compañeros del Centro Cultural Bermelistli. Hoy estoy aquí con el mayor orgullo y honor representando a la Escuela de Mariachi a dedicar unas palabras ante ustedes sobre este día tan importante. Hoy se marca el final de uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Terminan los días de vernos y saludarnos en los pasillos, de salir al escenario dando lo mejor de nosotros, esperando la mejor calificación, escrita en un papel. Y esos días de escuchar con admiración las anécdotas de nuestros profesores e imaginar que algún día viviremos esas experiencias. Fue un camino largo. Luchamos contra cada adversidad. Y hoy que miramos hacia atrás solo recordamos los momentos y personas que nos hicieron llegar hasta aquí. Nuestra dedicación, el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, la gran guía que tuvimos de nuestros profesores. El apoyo que nos brindamos como compañeros y la exigencia que cada uno de nosotros se tuvo para llegar a este momento que hace algunos años parecía muy distante. Después de esta gran despedida, cosas nuevas van a llegar a nuestras vidas. Surgirán nuevas oportunidades y continuaremos aprendiendo de las experiencias que la vida se encargará de traernos. En palabras de muchos de nuestros profesores, esto solo es el principio. Pues saldremos al mundo para cumplir más de nuestras metas. Seguir subiendo escalón por escalón hasta llegar a lo más alto. A partir de ahora, nos vamos a saludar en los escenarios. Recibiremos la calificación más alta, que serán los aplausos y el cariño del público. Y esas anécdotas que tanto nos impresionaba escuchar, se convertirán en vivencias propias que contaremos a todos nuestros conocidos. Es un gran honor estar aquí y compartir este momento con todos ustedes. Ve realizado el sueño que un día surgió en mí y no me detuve hasta conseguirlo. Además de saber que se titula la primera generación de músicos de mariachi. Y que esta música que toco con tanta pasión y amor a mi patria, nunca morirá. Muchas gracias al Centro Cultural Niño Listi. Soy Emoig y que vive el mariachi. ¡Aplausos! En la mitad de mis pesares, con los que van perdonando. En la mitad de mis pesares, con los que van perdonando a todos. Y les que sí, pero no les digas cuando haces de que me hice a mí. Por eso vivo pegando. En la mitad de mis pesares, con los que van perdonando. ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!